La verdad es que estaba compuesta por tres personas y que las tres se complementaban muy bien. Va a empezar Julie Jara, que es periodista, hizo un trabajo de investigación, yo la conocí explicando justamente ese trabajo, sobre el acoso en el espacio universitario, y nos va a hablar sobre qué es lo que ha investigado, y ella es experta justamente en los temas de acoso, en concreto en los espacios universitarios. Y luego tenemos a Miquel López, que es psicólogo, es profesor de la Universidad Rijuan Carlos, somos compañeros, los dos somos de la misma universidad y nos hemos conocido hoy, porque es una universidad que la precariedad es abundante y entonces no nos conocemos, estamos todos bastante segmentados, entonces, bueno, pues en un espacio como este, pues es un privilegio conocer a un compañero como Miquel. Él trabaja y investiga sobre temas sobre construcción de identidades, es perito en temas de acoso, tanto en la Complutense como en el CSIC, y sus temas principales de investigación, analiza cómo se relacionan las distintas violencias, tanto de género como sexuales. Y bueno, el tema de hoy se han organizado para que se complementen muy bien entre uno y otro, y entonces, pues bueno, os doy paso y nada, daros muchísimas las gracias, porque sé que estáis los dos hiper cargados de trabajo, de hecho, Yuli se va a tener que ir un poco antes, así que nada, daros muchísimas gracias a los dos. Bueno, muchas gracias por venir, por estar aquí, porque os interese el tema del acoso a la universidad, porque es un tema bastante importante y relevante, y lo cierto es que esto es una investigación que hice para Picara Magazine, no sé si os suena o no, en el que hablamos sobre el acoso a la universidad Complutense. Os voy a contar un poco cómo se hizo, los pasos anteriores, durante y después los resultados que hemos ido encontrando. Entonces, después de tres meses de investigación, publicamos un reportaje que se llamaba más de la mitad de las universidades públicas de España registran casos de acoso. Fue publicado en abril de 2018 y en noviembre se actualizaron los datos en 2018, o sea que a partir de los datos que os cuente, todos hay que cogerlos en el contexto de 2018 y no 2020, que tienen que actualizarse esas cifras. Bueno, este proyecto sale primero por una experiencia personal de que una amiga me cuenta, de otra amiga que estaba siendo acosada por un profesor de la universidad Complutense. Y también parte, por tema periodístico, que justo habíamos visto, que en universidades de otros medios de otros países, en las universidades mexicanas, se estaba investigando sobre ello y se estaba hablando. Estaban hablando sobre, de repente hablaban sobre los protocolos de acoso que había en las universidades en México y fue el tema que justo coincidió en el tiempo, en el que me pregunté si existían en España o no protocolos contra el acoso y por qué no me había enterado yo si acababa de salir de la universidad. Lo que vimos era que en los medios estaban muy pocos casos contados y que es verdad que era todo muy aislado y solo salían titulares y el caso en la universidad Complutense, el caso del País Vasco en tal, pero no se hacía como un seguimiento muy exhaustivo. También lo que propuse fue después, cuando estaba haciendo un máster en periodismo de datos, intentar hacerlo, pero bueno, por tiempo no se consideró que era difícil cuantificar el acoso y que en ese momento se entendió que no tendría por qué ser algo sistémico, tampoco la experiencia y el tema, no sabíamos, no sabíamos las herramientas en ese momento, no pude hacerlo. ¿Qué pasa? Que después ya, de freelance totalmente, decidí que era un tema que podría ser interesante investigar y dedicarle, bueno, tres meses del tiempo de manera intermitente también a este tema. Y entonces, la primera pista que obtuve para poder abordar este tema era el acoso sexual en el ámbito universitario de Esperanza Bosfiol, en el que hacía un repaso por las universidades que contaban con protocolo contra el acoso, es decir, alguien previamente ya se había molestado en cuantificar cuántas universidades había, quién tenía un protocolo y quién tenía unidades de igualdad. Las unidades de igualdad, no sé, bueno, entiendo que lo sabéis o no, pero por si acaso, son las unidades en las que se encargan de velar por la igualdad entre los hombres y mujeres, como dice el nombre, en el ámbito universitario. Entonces, la primera propuesta que hice fue, o sea, esto viene de hace cuatro años ya trabajándolo, en 2016, en el que comenté a Picar Amagazi la propuesta, les gustó la idea, pero ¿qué pasa? Que la fuente que había conseguido en el caso de la universidad complutense se cayó, y es normal, en periodismo se caen y en temas tan sensibles, pues doblemente es normal que también suceda esto. El segundo intento fue cuando yo, fue como una luz, ¿no? Me quedé sin trabajo y justo June me contactó en el que me comentó que quería retomar ese caso porque un compañero estaba haciendo, llevando un caso de la Universidad de Granada, y estaba estudiando los protocolos y a mí me comentó que si tenía esta fuente, y obviamente ya le dije que ya no la tenía, pero le comenté que podríamos mirar los datos, ver qué casos había y qué había. Entonces, el resultado fue una investigación, como he dicho, desde enero hasta abril de 2018, y que se actualizó en octubre y se publicó en noviembre. El resultado es que los datos recopilados por Picaran Magazine cifraban en 275 casos en los que el Sistema Público de Enseñanza Superior desvelan que hay acoso sexual laboral y otro que no se puede determinar porque las propias universidades a veces decían que no sabían en qué ámbito meterlo, en qué lugar diferenciar qué es acoso sexual de qué es acoso laboral. Parece que es muy fácil, pero hablando con las fuentes, hablando con las unidades de igualdad, muchas veces no sabes diferenciar en qué momento te está hablando desde una posición de poder y desde un ámbito sexual, o tiene un objetivo sexual después, o primero empezó como algo sexual y después acabó siendo laboral porque no podía abordar el tema sexual. Lo que vimos es que el acoso alcanzaba a todas las ramas y todos los ámbitos, desde la comunidad universitaria, desde estudiantes, hasta personal administrativo, hasta personal docente. O sea, no se diferencia por más alumnas o tal, no tiene nada que ver el acoso con esto. ¿Cómo se hizo? Pues principalmente, bueno, partiendo de la base del trabajo que hizo Esperanza Bosfiol, lo que hicimos fue llamar a las unidades de igualdad de todas las universidades y preguntarles si tenían casos de acoso y la primera respuesta fue cerrarse muchas en banda, otras decir esos datos no te los tengo por qué dar y otras, bueno, mándame un e-mail. Muchas, algunas respondieron por e-mail, otras nos dieron los datos por teléfono, bueno, leyendo, pues ellas haciendo su memoria, tenían escritos sus datos y las que no quisieron respondernos, pues fuimos por la ley de transparencia. La ley de transparencia es la ley 19 barra 2013, que para quien no la conozca podemos solicitar todos y todos los ciudadanos información pública a partir de esta ley. Es de ámbito estatal y en ella puedes solicitar información, que otra cosa es que te la den, pero tú tienes derecho como ciudadana y ciudadano a pedirla. Entonces utilizamos la ley de transparencia en la que pedíamos a través de los registros formales que pase un certificado digital, todo informatizado y tal, la información en la que pedimos las cifras de cuántos casos de acoso se habían podido dar o que ellas se habían podido identificar. Solicitábamos que nos las separasen por acoso sexual, acoso laboral o el que ellas considerasen que hubiese también. Como decimos en el texto, la cifra que en un inicio hemos calculado que era en 2018, ahora en 2020, pues ya han pasado tiempo, habrá crecido, pero en ese momento también habrá sido superior porque muchas de las afectadas no denunciaban por medio de las represalias. Y además, algunas unidades de igualdad, pese a la ley de transparencia, decidieron no responder en ningún caso. Estas son los primeros… Lo que se hizo fue una base de datos con todos los registros, todos los titulares se clasificaron tal cual, quien había sido el denunciante, el denunciado, se analizaron las bases de datos, pero ya digo, era un seguimiento, no era exhaustivo, era simplemente lo que había salido en prensa. Lo que se hizo después fue directamente ya sistematizar esta información, poner el nombre de la universidad, el tipo de universidad, si tiene o no unidad de igualdad, URL, si tiene protocolo de actuación, desde cuándo está, cuándo se aprobó, cuántos casos ha habido. Y luego, lo que se ha ido haciendo es sistematizar toda la información que se iba consiguiendo, pues a quién se había llamado, en qué estado estaba, si se había conseguido la información, cómo se había obtenido, todo esto, más que nada, lo tenemos sistematizado por si el día de mañana alguien nos pide rendir cuentas, lo tenemos registrado y podemos ir a ello. Y la vía de obtención, si veis ahí, está cómo fue, teléfono, respuesta e-mail, petición de información, todos esos contenidos. Y este es el resultado de una infografía que era casos en abril 236 y en octubre 275. Esto, siempre, cogedlo por favor, en fechas de 2018, no es actual, por si acaso, si se quiere mover en redes, que se tenga en cuenta. La mayoría de los casos recopilados por la investigación que llevamos a cabo con Picaramagazín fueron que 102 eran por acoso sexual, mientras que 73 por acoso laboral. De los 100 casos restantes, no se conoce la categorización al no ser especificado por las universidades. Y esto es lo que he dicho, que muchas veces las propias universidades no saben cuándo es una línea y cuándo es la otra. Esto es otro de los resultados que se hizo en los mapas, en el que tú puedes consultar en cada mapa cuántos casos ha habido en tu universidad, si es que a ti te interesa saberlo, a fecha de 2018. Y estos son los casos en las universidades, una infografía en la que van mostrando. Cinco de las universidades de las 50 públicas, y esto es importante, son públicas, y eso es lo que nos ha permitido también cuantificar los casos de acoso. Las universidades privadas, no puedes solicitarle información de acceso público, porque son entidades privadas, y la ley de transparencia, pues en un inicio no tendría por qué acogerse a esta. Entonces, decidimos no entrar, pero sí que es cierto que nos han comentado de diferentes unidades de igualdad que si existen las universidades públicas, ¿por qué no en la privada el acoso? Pero no hemos podido entrar. Cinco de las 50 universidades del Estado español que han sido preguntados, pues no nos dieron respuesta. Eran Huelva, Cádiz, Jaén, Pablo de la Vida y la Internacional de Andalucía, que no dieron ninguna respuesta. ¿Qué pasa? Que hablando con una persona que había trabajado estos temas ya, y que además había denunciado casos de acoso, si vemos en la tabla anterior, hay muchos casos de acoso, si hay alguna que no tiene ningún caso registrado, nos decía Ana Bidu, de la Universidad de Deusto, es como si un bombero dice no tenemos fuego que apagar. No, por no tener ningún caso registrado, es algo bueno. De hecho, en la Universidad de Granada había 65 casos registrados, y a ojos de las expertas indicaban que eso significaba que el protocolo contra el acoso estaba funcionando porque estaba llegando a la comunidad universitaria y la comunidad universitaria tenía las vías y las herramientas para poder denunciar. De los resultados, tras hablar con las expertas, nos contaban que muchas de ellas, por ejemplo, en este caso, las estudiantes se acercaban, tenían varias protecciones interiorizadas frente al acoso. Por ejemplo, ir en grupo a las tutorías, no cerrar la puerta del despacho, y esperarse a las unas a las otras al salir de las tutorías. También era importante que muchas de ellas se consideraban a sí mismas población de paso. Es decir, yo voy a salir de aquí, estoy sufriendo este caso ahora mismo de acoso, pero a lo mejor no lo denunciaban porque se consideraban que ya iba a pasar eso. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de abordar los casos de acoso. Desde las unidades de igualdad, que es lo que llega, nos comentaban que llegaban frases hirientes, vejaciones, humillaciones, denigraciones a las mujeres durante las explicaciones. Por ejemplo, entraba un profesor y decía, había una huelga feminista, o sea, era la huelga del 8M, y decían, ya vais a dejar que estas os manden, o algo así. Frases así que, bueno, no se lo esperaba nadie en ese contexto. Espionajes también en los lavabos se han producido, palabras fuera de contexto en tutorías, y propuestas de sexo indebidas. ¿Quién acosa? Bueno, pues esto es de las expertas, y esto es el resumen de todo lo que dicen ellas. El acoso sexual no tiene que ver con el sexo, sino con el poder, y donde los roles están más acentuados es entre el profesor y la alumna, donde son más evidentes los roles de poder. Pero, como he dicho, también se da entre profesional, docente y universitario, y suelen ser de varones a mujeres. En este caso, estas son frases que nos dicen alumnas, sí que hay muchos comentarios de profesores que o nos cuentan o que lo vemos nosotras mismas, fuera de lugar, como decir que las mujeres son unas putas o cosas de ese estilo. Otro caso es un estudiante de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, contactaba con sus compañeras para hacerles un estudiante, no una estudiante, contactaba para hacerles fotos desnudas a sus compañeras y supuestamente acosarlas después, tanto dentro como fuera de la universidad. Este caso estaba judicializado y en ese momento todo es lo que podíamos contar. Luego, no sé si os suena tal vez que en enero de 2018 salió a la luz como un grupo de WhatsApp planeaban hacer una manada con una joven de la Universidad de Castilla-La Mancha. Entre las palabras que vertieron por la aplicación supuestamente querían reventarle la vagina a pollazos y es lo que decían en los grupos de WhatsApp. Bueno, pues en estos casos preguntamos a la Universidad de Castilla-La Mancha qué medidas habían tomado y lo que nos pudieron responder en ese momento fue que el caso estaba judicializado y mientras estuviese judicializado no podían darnos más información al respecto. Lo comento porque muchas veces los casos cuando acaban judicializados las unidades de igualdad hablando con expertas tenían que supongo que Miguel lo sabe mejor tienen que retirarse y esperar y después tomar las medidas oportunas. Hablando con las expertas dicen que las nos dicen y nos cuentan y luego hablando con las afectadas efectivamente las secuelas para la acosada son bajo autoestima sentimientos de asco problemas de concentración e incluso valorar si es mejor dejarla en los estudios o no. Muy pocas veces la persona afectada denuncia ya sea por la vergüenza por el estigma el miedo a no ser creída por el temor a sentirse aislada o que la respuesta policial o legal no sirva de nada. Luego con respecto a los protocolos que hay dentro de las universidades que hay para abordar estas situaciones pues justo precisamente en un congreso que estuvimos en Valencia nos contaban que efectivamente el proceso es muy largo y requiere preguntar una y otra vez a la víctima qué es lo que le ha pasado. Si veis estas son todas las fases no sé si se ven bien esas son todas las fases que hay que seguir para abordar el tema entonces todas estas situaciones hacen revivir una y otra vez a las denunciantes los hechos enfrentándose con frecuencia a la eventualidad de incredulidad el escepticismo de quienes intervienen en las diversas fases del protocolo. Luego también revisando todos los protocolos hay protocolos diferentes según la universidad no hay una unificación con respecto a cómo se debe de proceder en estos casos ni a nivel estatal ni a la hora de tratar el acoso sexual o laboral no hay no hay una diferenciación hay veces que no saben si tratarlo por un lado o por otro luego con respecto a si es mejor que cada que se unifique todo o no hay que tener en cuenta por ejemplo el caso de Granada puede ser importante respetar la autonomía de cada universidad establezca su protocolo y cómo mejor lo sabe para para que cuantos más casos pueda registrar mejor tampoco hay un sistema sancionador claro cada universidad procede como considera y además en última instancia según cuál podría decidir el rector hablando que la universidad Pompeu Fabra pues nos decía que bueno no hay efectivamente cuando les preguntábamos qué es lo que había pasado en un caso de agresión de un posible caso de acoso sexual nos decía bueno vamos a proceder según el reglamento y qué significa eso y no nos lo decían entonces no hay claro y tampoco bueno también hay cierta opacidad dentro de las universidades la reacción varía según los casos pues cuando van a abordar estos temas se desestima se abre un expediente disciplinario al acosador se traslada lo sucedido a la fiscalía y en contadas ocasiones el agresor acaba condenado este es en la catalana Pompeu Fabra un profesor que acosaba a una alumna fue sancionado con una amonestación por falta leve pues como he dicho la universidad no ha aclarado en qué consistía pero a ella le dirigía frases que estaban y constaban y a las que hemos accedido que es no te hace falta hacer ejercicio o cuando apruebes la asignatura ya lo celebraremos como es debido tal y como constábamos en un documento obtenido a través de la ley de transparencia que eso es muy útil para que podamos acudir en el informe de la fiscalía en el caso en el que estuvo afectada Ana Bidu que también creó no solo es de la universidad de Deusto sino que también creó un grupo en Facebook que es redes de solidaridad en el que hablan sobre en el que puedes acudir si tú te sientes afectada por casos de acoso y crees que no tienes a dónde acudir pues ella creó redes de solidaridad pues en el informe de fiscalía en el caso en el que estuvo ella por un catedrático que estuvo afectada por un catedrático de la universidad de Barcelona recalcó tres cosas importantes los hechos si tendrían cabida dentro del acoso sexual que podría haber sido condenado apenas de prisión si no hubieran prescrito y que tal y como reconoce la decana esta reconoció indirectamente casos desde 1987 la universidad de Barcelona contestó a nosotras cuando les preguntábamos diez meses más tarde con cifras inespecíficas y de hecho en octubre de aquel año la propia universidad trató de premiar al catedrático otorgándole una medalla de oro por su trayectoria y se retractó tras la denuncia en redes sociales de esto y bueno espero que os haya servido esto es el trabajo que hemos hecho desde Pícara Magazine sobre el acoso en las universidades públicas de España muchas gracias gracias no hay que hacer alguna pregunta específica porque sé que Juli se va pero si no tenéis también el contacto que es Juli Jara que creo que Alicia tiene una si puedes responder a Alicia brevemente Vale, más que nada el acoso de directores de tesis hacia doctorandas, que ese es menos visto porque está sola, ellas están solas. Y yo sé de casos, incluso de doctorandas, que han tenido que dejar la tesis porque las largas, bueno, no solo los chantajes, sino que la universidad, como tú no estás allí dentro muchas veces, que quedas con él fuera, digamos que estás más expuesta. Bueno, yo tenía dos preguntas. La primera pregunta es, a ver, generalmente, por ejemplo, cuando hacemos los protocolos o cuando se activan los protocolos, no es fácil ver cuando es un acoso por razón de sexo. Es muy fácil cuando se ve perfectamente que esa persona es machista. Yo entiendo, por ejemplo, vosotros en la universidad serán catedráticos, serán mayores. Muchas veces sí que se verán muchas actitudes machistas, pero otras veces no está tan claro. El hecho de que sea un acoso de un hombre hacia una mujer no queda claro tampoco que tenga o no tenga, o sea, que pueda ser un acoso laboral puro y duro o un acoso por razón de sexo. Y luego, y la otra pregunta que quería hacer es un tema también que tenemos mucha controversia en los protocolos de acoso, es con el tema de las leyes de protecciones de datos. Generalmente, las empresas sí que aceptan, bueno, aceptan porque no tienen otro remedio. Cuando se detecta que efectivamente ha habido un caso de acoso, generalmente se sanciona al acosador y efectivamente eso se te informa porque en realidad las empresas tienen que informarte de todas las sanciones graves, bueno, en nuestro caso, las sanciones muy graves que dice el estatuto, ¿no? Y entonces, en ese caso, por ejemplo, se te informan. Pero hay otros muchos casos en los que, en el resto de casos, digamos, no te quieren informar. Cuando a nosotros, por ejemplo, como negociadores de esos protocolos de acoso nos parece importante porque puede haber una reincidencia. A lo mejor los casos son leves pero son reincidentes y eso también nos parece importante. Y entonces ahí siempre tenemos el tema de hasta dónde la LOPD permite esa invisibilidad, digamos, del agresor cuando se ha entendido que no es suficientemente relevante y cuando no. Bueno, con respecto al tema de… sí, o sea, efectivamente hay casos de acoso entre todo el ámbito universitario y no se salva nadie de este caso de acoso. Y con respecto a lo que dice que no es fácil diferenciar casos de uno de otro, efectivamente, o sea, es que le pasa a las universidades y muchos de los casos de los que recabábamos datos no sabían en qué diferenciarlo. De hecho, un caso con el que estuvimos trabajando y que sacamos una pieza específica, la persona que reclamaba, bueno, al principio, pues el compañero de trabajo, si no recuerdo mal, no era compañero, era jefe de trabajo, pues le empezaba a decir vamos a cenar, qué te parece aquí, no sé qué. Pero como no pudo entrar por esa vía, no respondía, lo que hizo fue acoso laboral y denigraciones y quitarle la placa del nombre de su oficina, quitarles la silla, cosas que, bueno, que no… Como en inicio, pues es que también es cierto que es la línea muy difusa y todo lo que dices, pues es que no puedo decirte que no esté pasando porque es que pasa y efectivamente, y con respecto al tema de la ley de protección de datos, yo creo que Miguel puede ayudarte más en esa parte porque yo no soy experta en esa área. Bueno, no sé si te voy a poder ayudar mucho porque depende un poco de cómo se haya establecido el protocolo en la empresa en concreto. Hay protocolos que sí fijan justamente cómo ha sido la motivación y si la motivación ha sido reincidente. Entonces va a depender un poco de lo que haya fijado el protocolo de la empresa o de la entidad o de la administración en concreto. Por ejemplo, en el caso del CSIC sí sé que tiene en cuenta cuándo ha sido reincidente esa motivación, ¿no?, a la hora de aplicar el procedimiento sancionador. Entonces va a depender un poco de lo que haya fijado la empresa. Tenemos que tener en cuenta que la legislación no hace una regulación tan exhaustiva. Por lo tanto, no es una exigencia. Bueno, buenas tardes. Voy a hablar sobre todo del proceso de revictimización. A lo mejor respondo a algunas de las cosas que ha planteado antes la compañera Yuli. Y luego, si queréis preguntar cualquier cosa, pues me decís. En primer lugar, deciros que vengo de una universidad, la Rey Juan Carlos, que no cuenta con protocolo de acoso o con el que cuenta desde el año La Polca. Entonces esto también tiene una serie de... o me genera a mí una serie de tensiones personales. También decir que la Universidad Complutense de Madrid, y aprovecho este foro para decirlo, tiene un protocolo que se debería actualizar este año. Sé que está en proceso de actualización y también sé que no se está aplicando al 100%. Y esto es peligroso dentro de la universidad. Así que, en este sentido, podemos decir que las universidades, a las dos para las que yo trabajo o presto servicios, también son partícipes de la violencia institucional. Y en ese sentido, son partícipes de la revictimización a la que se enfrentan todas las personas que acuden a iniciar estos procesos para denunciar la violencia que han sufrido, tanto la violencia sexista como la violencia LGTbfóbica. Me voy a centrar primero en hablar un poco de cómo surge o cómo se pone en marcha esto en las universidades, es decir, los mecanismos para hacer frente a estas violencias. Luego pasaré un poco a explicar los ladrillos que conforman ese muro de violencias, siguiendo un poco la metáfora que hace Sara Ahmed en Vivir una vida feminista, que nos habla de su experiencia en la universidad. Luego pasaré un poco a explicar el proceso de peritaje, como suele ser en las universidades, pero también cómo suele ser en algunas empresas o en otras entidades. Y por último hablaré del muro institucional y de las grietas que nos deja ese muro para ver cómo podemos hacer para no revictimizar más o por lo menos plantar un poco de cara a esta violencia que se ejerce también por parte de las instituciones durante el proceso. Así que vamos con lo primero. Bueno, ¿cómo se aborda el acoso en la universidad? En primer lugar, aquí tenemos que hablar de que hay dos procesos, uno de arriba abajo y otro de abajo arriba, que además se han ido dando la mano o han ido de la mano más o menos. Yo voy a poner más énfasis en el proceso que ha habido de abajo arriba, que ha sido el de las exigencias de diferentes colectivos, de colectivos feministas dentro de la universidad y de colectivos LGTB dentro de la propia universidad o fuera de ella. ¿Cómo han influido para generar una legislación tanto más a nivel local como más a nivel nacional? Pero en general tenemos que saber que hay un marco legislativo y me imagino, esto lo voy a pasar rápido porque habéis estado, creo que, hablando un poco de él. A nivel español tenemos la Directiva 2002, el Parlamento Europeo y también luego toda una serie de legislación que se genera alrededor de esta Directiva de 2002, que es la Ley Orgánica de 2007, donde ahí marco algunos de los artículos más importantes que definen justamente el concepto de acoso sexual y habla de otros conceptos como la inversión de la carga de la prueba, que luego veremos un poco más su importancia. La Ley Orgánica 3.2007 definió el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y es esta definición la que se suele utilizar en casi todos los planes de igualdad y en los protocolos que salen de ellos normalmente. En el otro proceso, en el proceso de abajo arriba, pongo el ejemplo de cómo surgen los protocolos en las universidades y surgen en primer lugar por las manifestaciones, por las declaraciones que hacen muchas compañeras que iban sufriendo acoso de manera silenciada durante años y, por supuesto, lo ponen encima de la mesa como un problema no solamente de ellas, sino como un problema de la cultura universitaria. Aquí está uno de los vídeos de la Asamblea Feminista Complutense. Hizo una performance en el rectorado en 2014 justamente denunciando que el protocolo no era el adecuado. También algunas de las denuncias que han llevado a cabo las compañeras y otros compas también de profesores que habían cometido esas violencias y sobre los cuales la universidad no estaba haciendo absolutamente nada. Bueno, ¿cómo surge el concepto de acoso sexual? Surge en el contexto universitario y surge en el año 73. No surge como acoso sexista o acoso por orientación sexual, sino que surge como una cuestión de problemas relacionados con el hecho de ser mujer dentro de la universidad y las violencias que sufrían estas mujeres. En el 74, en la Universidad de Cornell, empieza a haber ciertas denuncias de ciertos colectivos feministas dentro de la propia universidad y se acuña, por fin, el término de acoso por razón de sexo o acoso sexista. Y a finales de los 70 y 80, según va habiendo más mujeres en las universidades estadounidenses, se va ampliando este espectro y también según se van incorporando al mundo laboral, va surgiendo mayor legislación en este ámbito. Por eso decía que ambos sistemas, el de arriba abajo y el de abajo arriba, tienen una importancia grande en la definición del acoso. No me atrevería a decir cuál tiene mayor importancia, pero desde luego parece que es uno el que lucha porque se implante no solamente la conceptualización, sino la problematización de lo que está ocurriendo. Bueno, dentro del plano de algunos ladrillos que nos dice Sara Med, que hay en este muro contra el que nos damos dentro de las instituciones, dentro de las entidades y dentro de las empresas, hay muchos estudios. Yo me gustaría señalar algunas declaraciones que están en el estudio de Rosa Valls y de Esperanza Bosch, en el que recopilan algunos de los argumentos que dan las víctimas de cómo han sufrido ellas su situación de violencia. Esto lo vais a tener luego, así que... Habla de la violencia, de los tipos de violencia, de la frecuencia, de los sentimientos, de los lugares, habla del impacto que tienen para ellas, de lo que implica. Bueno, y en este implicar, en este tipo de violencias, en estos lugares, lo que cobra también especial relevancia es el proceso. ¿Cómo es el proceso dentro de los casos de acoso sexista? Vamos a ver en sí mismo que el proceso es bastante revictimizador. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues vamos a verlo. Primero, se tiene que poner normalmente, según marcan casi todos los protocolos, se tiene que poner una denuncia como apertura del procedimiento. En primer lugar, esta denuncia normalmente la tiene que ir dirigida, en el caso de las universidades, a la delegada del rector para la unidad de... o para la igualdad de género. ¿Vale? Pero además, este procedimiento normalmente lo tiene que iniciar la persona que sufre la violencia. Y es así recomendado aunque no es así exigido. O sea, que aquí ya entramos en las redes formales y en las redes informales. Quiero decir, es así recomendado cuando tú acudes al registro, es así recomendado cuando tú acudes a la unidad de igualdad para decir lo que te ha ocurrido. No es así exigido porque lo que marcan los protocolos es otra cosa. Y es que no tiene por qué ser la persona acosada la que pone la denuncia. Puede ser una representante o puede ser cualquier persona dentro de la universidad, en este caso, de la comunidad universitaria, que haya visto, que haya observado esa violencia. En algunos protocolos ya empieza a reconocerse que simplemente ha tenido que haber un indicio de esa violencia para que el caso tenga que empezar a ser investigado. No es el caso del protocolo de la Universidad Complutense ni en la Universidad Autónoma de Madrid, que es mucho más lioso, donde ni siquiera se diferencia bien claro entre acoso sexista y acoso por razones laborales. Y tampoco lo es así en el de la Universidad de Rey Juan Carlos. Y si siguiésemos el estudio que ha hecho Iuli, en muchos otros de los protocolos que plantean el resto de universidades. Pero bueno, después de haber planteado la denuncia se siguen esta serie de pasos que no sé si veis bien ahí, pero bueno, en primer lugar la unidad de igualdad de género o la unidad de igualdad tiene que designar a una persona experta. Dependiendo de los protocolos de los que hablemos esta persona experta puede ser un perito, un mediador, alguien del comité de género de la empresa. En el caso de las universidades esto tampoco queda claro. De hecho, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Madrid fija que la figura es un mediador y en cambio la Universidad Complutense fija que la figura es un perito. ¿Sí? La Universidad de Rey Juan Carlos ni siquiera fija cuál debe ser la figura. La realización de la designación de la persona experta tiene que transcurrir en un plazo máximo de siete días desde que la persona ha iniciado la queja. Estos plazos no se suelen cumplir. Esto es lo primero. La persona ha tenido que poner la queja previamente por escrito con todos los detalles con lo que eso ya implica. Es decir, que la persona se expone primero a la queja, luego la Universidad dice quién es el perito, dice quién es la persona experta y la persona tiene que volver a contar lo que ha puesto en la queja. O sea, que ya empezamos mal con el proceso. Cuando el proceso debería iniciar directamente con la persona experta. O sea, yo acudo a un lugar que es un espacio seguro en el que cuento lo que me ha pasado y lo cuento una vez. No lo tengo por qué contar ya dos o tres o cuatro o cinco. Pero bueno, después de designar la persona experta la esta persona puede realizar o tiene la obligación la persona experta de realizar este peritaje en un periodo no superior a 21 días en el que tiene que recopilar toda la información y además tiene que presentar un informe. Vamos a ver algunas peculiaridades del informe dentro de las universidades que no es igual dentro de otras instituciones. Y luego, por último, después de esa presentación del informe hay una reunión de la comisión en el caso de las universidades de la comisión de igualdad para tratar estos temas en una comisión en la que hay gente que no tiene por qué saber de estos temas. Solamente está la delegada del rector que sabe de estos temas. El resto no tiene por qué saber. Está el vicerrectorado de estudiantes, está el vicerrector que se ha invitado por una cuestión determinada, estamos los peritos con voz pero sin voto, o sea, esto, así, ¿no? Y entonces solamente contamos otra vez cómo ha sido el caso, cuáles han sido las medidas, qué se recomienda llevar a cabo y la universidad, esta comisión se reúne un rato con el perito, sale el perito, decide en qué medidas se llevan a cabo, el perito ya no vuelve a saber qué medidas se llevan a cabo y esta comisión manda estas medidas, inspección de servicios, inspección de servicios tampoco tiene por qué tener nada de perspectiva de género, nada de formación sobre el tema, nada sobre diversidad afectivo-sexual, decide si las medidas que ha recomendado el perito que ha tenido en cuenta o a bien la comisión aceptar, se aceptan o no, o puede rechazarlas todas y que el proceso acabe ahí, ¿sí? Y una vez que pasa por inspección de servicios, además, luego va al rector, que también tiene la última palabra, o sea, que a pesar de haber pasado todos estos filtros, el rector luego podría echarlo para atrás y lo más grave lo que estamos viendo la gente que hemos peritado es que a pesar de haber sido a ver a pesar de la aprobación por parte del rector de estas medidas de llevar a cabo estas sanciones en casos determinados no se están llevando a cabo y no hay nadie que supervise que estas sanciones no se están llevando a cabo con lo cual el proceso en sí no solamente es revictimizador sino que es generador de nuevas violencias. bueno, dentro del proceso de peritaje vamos a hablar de detalles concretos en el caso de la Complutense tiene que ser un listado de personas especialistas con cierta formación que pueden ser profesionales de cualquier área no tienen por qué ser de la psicología y no pueden ser de dentro tanto de la casa como de fuera de la casa vale es un acceso a esta convocatoria está regulada por el protocolo anterior y el acceso a la convocatoria es abierto y la formación en el proceso de peritaje específico luego corre a cargo de la propia unidad de igualdad cuando se nombra a la persona perita que va a peritar esta tiene que tomar declaración a las partes a ambas partes y además tiene que tomar declaración a los testigos en el caso de que los hubiese puede consultar a expertos puede consultar material y tiene obligación de hacer un examen exhaustivo dentro de este proceso hay que tener claro que el perito debe evitar la revictimización ¿cómo se evita la revictimización dentro de este proceso? pues en primer lugar dando explicaciones muy claras de cuál es el cometido del peritaje explicándole muy claramente a la persona para qué está allí por qué está allí y haciendo preguntas y recopilando la información de esas preguntas para que la persona no tenga que volver a repetir lo que ya ha escrito previamente y que nos está diciendo generosamente una vez más entonces tenemos que tener por lo tanto una escucha activa una escucha cercana y muy claro partiendo de la veracidad y dando crédito a lo que nos está contando la víctima aunque no queramos llamarlo víctima en muchas ocasiones vale pero esto es un punto clave partir de la veracidad porque la persona que nos está contando y nosotras estamos acompañando en ese proceso de peritaje la persona que nos está contando no tiene que demostrar la culpabilidad de nada está ahí para contarnos la violencia que ha sufrido y el que tiene que demostrar que no ha cometido esa violencia es la persona que ha agredido la persona que ha cometido esa violencia es la que tiene la responsabilidad de demostrar que no ha cometido esa violencia pero no la víctima o sea a la víctima en ningún caso podemos cuestionarla y esto nos lo tenemos que plantear a la hora de llevar a cabo el peritaje aparte en todo ese proceso de peritaje hay que facilitar una información clara en el acompañamiento hablando de las limitaciones que implica la figura de ser perito que implican muchas limitaciones y es que yo no soy el psicólogo para un acompañamiento emocional durante el proceso y fuera del proceso yo tengo unas limitaciones que va a ser ese acompañamiento cuando nos veamos pero durante todo el proceso que dura la denuncia hasta que finalmente hay sanción esa persona no puede contar conmigo todo el rato porque yo no tengo esa figura de acompañamiento durante el proceso tengo la figura de acompañamiento durante el peritaje y esto hay que diferenciarlo bien y hacérselo saber a la persona y no solamente hacérselo saber a la persona es nuestra responsabilidad hacérselo saber a la institución planteando una serie de medidas cautelares para que la persona tenga acceso a este acompañamiento y cuando acaba el proceso creo que es una responsabilidad nuestra aunque no esté fijada en ningún protocolo facilitar un feedback en la medida de lo posible un feedback de lo que ha ocurrido en esa comisión a la que tú has presentado el informe de lo cómo en qué parámetros tú has presentado el informe y un feedback sobre todo a la persona que ha sufrido las violencias esto en primer lugar hay mucha gente que me pregunta y el feedback también a la persona que ha sido denunciada bueno creo que no es mi responsabilidad creo que es responsabilidad de la institución dar ese feedback con las sanciones que sean correspondientes con esa persona porque yo soy perito de un caso de violencia no soy perito para acompañar a un agresor y esto también creo que tiene que quedar claro cuando nos enfrentamos a ello dentro de los informes que elaboramos los peritos o las personas que acompañan en el proceso de buscar qué ha ocurrido hay que incluir la justificación de la normativa una introducción y un planteamiento la metodología que hemos empleado la recopilación exhaustiva de los hechos el análisis de las cuestiones suscitadas si hemos utilizado algunos instrumentos diagnósticos o no porque no siempre hay que utilizarlos y porque partimos de la veracidad del relato que ya es suficiente que ya es suficiente ¿sí? nuestra valoración por supuesto con una perspectiva claramente feminista porque parece que esto de perspectiva de género muchas veces se queda o parece que en muchas ocasiones es un eufemismo bueno pues yo creo que hay que implicarse políticamente en la valoración que se hace porque esa implicación política también es una implicación profesional y no hay que ponerlo en duda y una serie de recomendaciones las universidades las universidades sí suelen pedir una serie de recomendaciones de llevar a cabo o de cómo llevar a cabo ese proceso sancionador otra cosa es que luego las tengan en cuenta en ese informe que entregamos tenemos que ver si hay que entregar un informe previo que aborde todas las medidas cautelares y también hay que informar y participar en el proceso de decisiones luego de la comisión hasta el punto que nos dejan claro está bueno estos son los componentes que pueden formar parte de la comisión normalmente son muchos menos yo a las comisiones que he ido no éramos más de 3 4 personas bueno en general vemos entonces un poco en todo este proceso cuáles son las violencias a las que se vuelve a exponer la persona que ha intentado comenzar con este proceso y las violencias nuevas por parte de la institución y en ese sentido quería que viésemos un poco para acabar un poco los dos procesos o los dos grandes marcos de violencia por un lado creo que dentro de la universidad hay un marco de violencia cultural cuando se concibe justamente el acoso como una excepcionalidad decía antes la compañera decía antes Julie que muchas veces cuando empezaban su investigación pensaban que eran casos individuales y que no formaba parte de algo más macro creo que la universidad todavía de hoy piensa que son casos individuales y de hecho cuando seguimos hablando con algunas profas y algunos profes y gente responsable o vicerectores de la universidad piensan en esto desde luego como algo excepcional luego en el proceso a ver esto luego en en este en este plano o en este marco cultural tenemos que ver qué se computa porque parece que la información que recoge la universidad solamente son de casos en el que se ha comenzado un proceso y se ha acabado un proceso con una sanción correspondiente y qué pasa con los casos en los que el proceso no ha acabado en una sanción correspondiente quedan diluidos quedan dispersos qué pasa con estos casos no forman parte de la violencia de los casos de acoso que hay dentro de la universidad porque yo realmente creo que sí y nos tendremos que plantear qué pasa con estos casos y por qué no se computan luego dónde se publican estos casos porque si vamos a los registros que tiene la propia universidad si no es por el estudio que nos planteaba Yuli la propia universidad no publica esto en sus memorias anuales los casos de acoso a los que ha hecho frente las sanciones a las que ha hecho frente cuáles han llevado a buen término cuál ha sido la supervisión de estas sanciones ninguna universidad pública el estado español a día de hoy publica estos datos ninguna ¿por qué no los publica? también nos podríamos plantear ¿no? luego dentro del proceso dentro de la violencia que hay en el proceso vemos que hay dificultades dentro de los procesos de peritaje por ejemplo para hacer frente a las necesidades reales de las personas que están exponiéndose a plantear esa denuncia porque más allá del acompañaje dentro del peritaje no hay otro acompañamiento incluso aunque se propongan medidas cautelares de acompañamiento muchas veces estas no se llevan a buen término porque no porque hay muy poco plazo para presentar el informe final y que la comisión se reúna si yo presento un informe hay muy poco plazo pero debe ser así cuidado con esto pero si yo presento un informe preliminar probablemente la comisión no se reúne para llevar a buen término hasta que yo no presente el informe final entonces las medidas cautelares quedan sin efecto entonces vemos ahí una gran dificultad aparte el requerimiento y la presencia en todo proceso de la dirección del área de igualdad no siempre se produce y además no siempre es garante de que vaya a llegar a buen término ¿no? es importante tener en cuenta aquí algo que decíamos antes ¿no? y es que dentro del proceso nosotros tenemos que creer en la veracidad del relato y no solamente eso sino decíamos que el que tiene que demostrar su culpabilidad es el agresor por lo cual nos tenemos que plantear que tenemos que partir de la inversión de la carga de la prueba y también nos tenemos que plantear hasta qué punto son necesarios unos indicios para iniciar este proceso porque en muchas ocasiones el baremo que se marca para iniciar este proceso es que ya haya existido una violencia real entonces parece que el proceso lo que va es a una intervención terciaria pero en ningún caso a una prevención previa y mucho menos cuando las medidas cautelares normalmente quedan sin efecto bueno en ese sentido nos tenemos que plantear o nos dice por ejemplo en el análisis que hace Sara Ahmed que la universidad lo concibe o concibe estas violencias como un problema de otros concibe al acosador o la violencia en concreto como casos individuales cuando forma parte de la cultura organizacional ¿por qué hace esto la universidad? bueno pues porque lo que intenta la universidad es reducir el daño a la institución porque concibe que esto es un daño para la institución para la imagen de la institución o puede ser un daño a la amenaza de un profesorado que por supuesto siempre es súper majo ¿sí? o puede ser un daño en general a ese personal de administración y servicios o el daño a un currículum de otro estudiante por lo tanto tenemos que plantearnos un debate dentro del seno universitario de qué es lo que hace realmente daño a la institución si el no denunciar los casos si el no ponerlos encima de la masa y visibilizarlos o justamente lo contrario a lo mejor hay que tomar en valor las instituciones que tienen transparencia sobre las violencias que recibe su comunidad universitaria ¿no? y eso sería lo que marcase el valor de la propia universidad por lo tanto la idea es cambiar un poco la dinámica de no performatividad que implica que las universidades generan un protocolo y parece que ya en muchas ocasiones desaparece el problema como ya tengo un protocolo como ya tengo una unidad como ya tengo un máster de estudios de género como ya tengo un máster de estudios LGTBI ya en mi universidad no va a haber acoso no va a haber acoso sexista no va a haber acoso por razones de orientación sexual y estas dinámicas las tenemos que cambiar porque no son garantes desde luego de que no haya violencias y en ese sentido Sara Ahmed nos dice que está harta de golpearse sistemáticamente contra un muro ¿no? esto es algo que vivimos muchas de las personas que acompañamos en el proceso y que nos planteamos también hasta qué punto participamos de esta violencia institucional con la propia institución ¿no? bueno y por último como un poco como las grietas que nos deja este muro decir que es necesario generar espacios y prácticas colectivas de cuidado de cuidado transfeminista tanto en la producción de conocimiento como en la intervención y el abordaje y el acompañamiento teniendo en cuenta que dentro de la universidad se generan muchísimas relaciones humanas y que la universidad forma parte del proceso de socialización de las personas en general ¿no? y por lo tanto las violencias forman parte de esa estructura y tenemos que tenerlas en cuenta porque solamente teniéndolas en cuenta podremos hacer algo para que no sigan persistiendo y ya está aplausos en cuenta con la universidad que no se generan de la universidad y ya está de la universidad se generan